Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, como ustedes saben, nosotros tenemos aquí un segmento para tratar de ayudar y dar nuestro granito de arena a la gente que está echando para adelante. Y los que están montando sus negocios, que se están reinventando, nosotros aquí le estamos dando el foro para echar para adelante a Puerto Rico. Y este es el caso de un comerciante muy especial, mire, dice por aquí, soy el héroe y protagonista de mi historia, no existen barreras para alcanzar el éxito. Tengo por aquí a Yesiel Torres de 12 años, Yesiel es un niño diagnosticado con autismo que tuvo la idea de realizar coquitos pero sin alcohol para la venta. Y entonces ya ha vendido sobre 70 botellitas de coquito, Yesiel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres? Lares. ¿De dónde? Lares. Lares. Y mamá, buenas noches, Jocelyn. Buenas noches. Mire, ¿de dónde se le ocurrió a Yesiel que quería hacer coquito? Sin alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol, importante. Sí, sí, este, él un día simplemente salió diciéndome mamá, después que le dieron el diagnóstico, mamá yo quiero vender algo. Él siempre desde chiquito le ha gustado la cocina y todo esto. Este, inicialmente él quería, ¿qué? Jugo de China. ¿Quería hacer qué? Jugo de China. Ah, quería hacer jugo de China. Jugo de China, pero cuando él me lo comenta, obviamente yo como mamá, yo dije, esto sería un logro, porque él no se integra a la sociedad, es bien difícil, su problema mayor es precisamente integrarse. Integrarlo a la sociedad, que pueda compartir y esté bien. Sí, él no comparte ni siquiera con la familia. Y ha sido un proceso difícil. Él está en su área. En su área. Ok, y entonces esto, ¿lo ha ayudado? Esto, para la gloria del Señor, este, lo ha ayudado a comunicarse, a hablar más con gente, y yo entendía que una botella que él vendiera era un logro. Entonces yo decidí apoyarlo en esto. Y ya lleva 70 botellas vendidas. Sobre 70 botellas. Guau, Yesiel, 70 son muchas. Mira, Yesiel, pero tú sabes qué, mamá, si yo hago algo para que él lo llamen, ¿él puede preparar muchas más? Claro que sí. Si usted quiere coquito de Yesiel, puede ordenar al 787-452-8536. ¿Y a cuánto vale la botellita de coquito? 10 dólares. 10 dólares. Mira, Yesiel, son a 10 pesitos la botellita. ¿Y de qué sabores son? Pistacho, Nutella, calabaza, teoreo, almendra, tradicional, uberichis cake. Ok, mira, Yesiel, tú llevas 70, tú llevas 70 botellas vendidas. A mí me gustaría que tú llegaras a un número hoy. Vamos a redondearlo, Yesiel, porque tú vas a salir de aquí hoy porque vas a tener que ir mañana a trabajar fuerte porque yo te voy a comprar 30 botellas para que llegues a 100. Así que ya tienes 30 botellas para que entonces nos las envíes para acá y yo se las voy a regalar a los técnicos y a los muchachos. Así que mañana tienes trabajo, ya vas a llegar a las 100 botellas. ¿Estás contento? ¿Sí? Qué bueno. Se te ve en tus ojos que estás contento. Me encanta. Gracias, mamá, por traerlo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. De verdad no tengo palabras. Esto es una bendición. Es una bendición y yo quisiera tomar un minutito de este espacio. Para decirle a esos padres, a esa sociedad que muchas veces no dudamos de la capacidad de estos niños especiales, que sí es posible, que sí es posible. Y llegó un momento en mi vida que yo misma como mamá, aunque sabía que él tenía el potencial, pero quizás a veces la sociedad misma nos empuja a tener miedo, a enfrentarnos a esto. Y el diagnóstico a él se lo dieron hace muy poco tiempo, hace pocos meses. Y aunque era algo que... ¿El diagnóstico fue hace poco? Hace como tres meses nada más que le dieron el diagnóstico. Ok. Pero esto sirvió, aunque estábamos luchando desde chiquitos, sabíamos que había algo. Esto sirvió para él decir simplemente yo puedo. Claro. Y yo quiero que los papás entiendan y que la sociedad entienda que nosotros somos los primeros que tenemos que creer en ellos. Y darles la oportunidad, darles la oportunidad. Dios hace cosas grandes y ellos son una bendición en nuestra vida. Muy bien. Mamá, te felicito. Gracias. Estás criando ahí un chico joven espectacular. Yesiel ya tiene trabajo mañana. Vas a llegar a 100 botellas. Me traes las 30 botellas, me las envías para acá, que son muchas. Pero yo estoy seguro que ya va a empezar a sonar el teléfono ya mismo. Tu negocio, Yesiel, va a empezar a correr ahí, bien brutal. Te van a empezar a llamar y vas a empezar a trabajar. Yesiel, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y ahora tengo en la parte posterior, mira lo que tenemos aquí, la chancleta de mamá. Dímelo, J.D. El sermente ha esperado la chancleta de mamá, Alex, y un montón de dinero que se pueden llevar hoy domingo. Con el traje de Puerto Rico gana. Bueno, yo tengo 500 dólares en juego. Tengo la primera participante. Buenas noches, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Ailín. Ailín. ¿Ailín de qué pueblo viene? Caguas. De Caguas, Ailín. Dos oportunidades. Si colocas la chancleta encima de la mesa, te vas a llevar 500 dólares. Preparada, Ailín. Buena suerte. Vamos al mambo. Vamos a ver, son 500, a ver si se los llevan hoy. Viene, vamos arriba. Tira. Próxima, mi amiga, próxima. Vamos allá. Viene. No pudo ser, gracias Ailín. Próximo participante, rapidito, viene por ahí. Próximo participante, 500 dólares en juego. 500 dólares, ahí está. Mi amiga, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María Rivera. María, ¿de qué pueblo es usted? Morovi. De Morovi. María, dos oportunidades para la chancleta de mamá que caiga encima. Se lleva los 500 dólares para Morovi. Viene, María. Vamos arriba. Primera chancleta. Ea, rayos, se ha llegado allá a la oficina y cancela. Ok. Mi amor, mira, tírala ahí de bombito, pero... ¡Ay! Ahí. Gracias, mi amiga de Morovi. Próximo participante, viene por ahí. Vamos a ver. Próximo participante, 500 dólares en juego. El otro día, Stephanie, la echó ahí, la puso ahí. Vamos a ver si hoy tenemos la suerte de la chancleta. Vamos a ver. Próximo participante. Lo tengo por ahí. Mi amigo, ¿su nombre? Carlos Santiago. Carlos, ¿de qué pueblo? De Cuamo. De Cuamo. Carlos, dos oportunidades viene. 500 dólares en juego. Carlos, buena suerte. De Cuamo. Vamos allá, Carlos. Primera chancleta. Ahí viene, Carlos. De bombito, Carlos. De bombito. ¡Ay! ¡Ay, María! Carlos, dale otro, Carlos, dale otro. Viene. No pudo ser. Carlos, gracias por haber... Le dio al camarógrafo. Le acaba de dar al camarógrafo. Alex, bien importante. Los que estén en su casa pueden enviar la palabra a jugar al 787-235-6749 para que vengan a tirar la chancleta. Próximo participante, viene. Vamos al mambo. Viene por ahí. Luis. Luis, buenas noches. ¿De qué pueblo viene? De Lares. De Lares. Luis, dos oportunidades para que se lleve los 500 dólares tirando la chancleta de mamá. Primera chancleta, Luis. Buena suerte. Vamos allá. Luis tiene swing. ¡Ay! Luis, así mismo, pero mira, de bombito, de bombito para que cuando caiga se quede ahí mismo, suavecito. Ahí está, Luis. ¡Ay! Gracias, Luis. No pudo ser. Me quedan por ahí unos participantes. Vamos a ver. Próximo participante de la chancleta de mamá. Ahí está. Mili, buenas noches. Buenas noches. Mili, ¿usted se va a llevar los 500 dólares hoy para su casa? Eso espero. Eso espero. Mili, ¿usted alguna vez ha tirado chancletazo? No. ¿Y a usted le tiraron chancletazo cuando chiquita? Correazo. Correazo. Ay, Dios mío. Miren, eso no se hace, para los que me están escuchando, eso no se hace. Ok. Miren, Mili, 500 dólares, vamos arriba. Dale, Mili. Vamos a ver, 500. ¡Ay! ¡Ay! Mili, eso es, eso es, estás ahí. Dale, Mili. Próximo. Vamos allá, Mili. Vamos a ver la técnica. ¡Ay, María! Gracias, Mili. Próximo participante por ahí, rapidito. 500 dólares en juego. Próximo participante. Mi amigo, ¿su nombre? Jorge. Jorge, ¿de qué pueblo es usted? De Carolina. De Carolina, Jorge, de Carolina. Jorge, la primera chancleta viene. 500 dólares. Vamos arriba, Jorge. Buena suerte. Vamos allá. 500 dólares. La chancleta de mamá. Jorge, ¡eh, eh! Oye, Jorge hizo lo que le da ganas. Estefany, ponga ahí control, que es la línea ahí. ¡Ay! Gracias, Jorge. Próximo participante por ahí. Vamos a ver. Próximo participante. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Samuel. Samuel, ¿de dónde? Samuel. Samuel. Vamos al mambo. Dos chancletas. Vamos arriba. 500 dólares. Viene. Primera chancleta, 500 dólares. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, María! ¡Le dio el camarógrafo! Próximo chancleta. Le han dado al camarógrafo. ¿Quién está allá hoy? Carlitos. Ahí está. Gracias, mi amigo. Me queda un participante más. Vamos al mambo. 500 dólares. Quiero que se lo lleven hoy. Su nombre, Marisol. Buenas noches. ¿De qué pueblo, Marisol? San Juan. De San Juan. Marisol. Primera chancleta. Viene. Primera chancleta. Marisol tiene cara que se va a llevar los 500. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Y... ¡No! Próxima, Marisol. Próxima. Y, 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 y. ¡Ay, gracias, Marisol! Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo por ahí rápido. Ya mi vida al canto así. Fue de las piernas. Han cambiado los tiempos. Nada es perfecto. Pero... Próximo día. Próximo día.